Madre mía, tengo una mala cara de no salir de casa que se bese, de verdad, o sea, sos a mi vida Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis en esta maravillosa cuarentena? Antes que nada quiero empezar dando las gracias a toda la gente que estáis haciendo posible que esta cuarentena sea un poco más llevadera ya seas médico, ya trabajas en un supermercado, ya trabajas en un estango, gasolinera cualquier servicio que se siga usando en este... locura, esta locura de época que estamos viviendo ahora mismo y que esperamos todos que se haga de cuanto antes yo llevo cuatro días en casa, no tengo pensamiento de salir para absolutamente nada así que espero, espero, espero de verdad desde aquí que se os haga igual de llevadera la cuarentena que me las está haciendo a mí, permitiéndome hacer este vídeo porque para mí esto va a ser como un poco terapia el hablar después de tanto tiempo con alguien aunque no hablo con alguien directamente, pero bueno, vosotros me entendéis y ya estáis en casa o estáis trabajando fuera por aportar a los servicios mínimos que son necesarios para que el mundo siga funcionando a pesar de estar viviendo esta locura espero que este vídeo te entretenga un poco como para evadirte de todo lo que está pasando y que disfrutemos un poco del arte del make-up, supongo hoy os traigo un probando nuevos productos y es un poco batiburrillo, os explico por qué me llegaron un montón de productos de Essence pero aún así no son suficientes como para hacer como un vídeo solo de eso así que he metido como algunos productos que son nuevos, que aún no he probado pero que no son necesariamente low cost así que he metido Essence, Revolution, he metido también cosas de NYX y también tengo cosas de Urban Decay, Benefit y MAC si no me equivoco, eso es todo y sin más relación vamos a convertir esta cara de locura en algo más humano voy a empezar por el primer, este es un primer de Essence que se llama My Skin Perfector y básicamente tienen como toda esta línea nueva que se llama My Skin Perfector, también tengo los polvos aquí creo que no he lanzado base, si lo he lanzado no me ha llegado pero puede que esté en Primor o en cualquier perfumería ahora mismo ah, y también muy importante hablando de Primor, por favor, si podéis evitar comprar online evitarlo ahora mismo, en plan, sé que os estoy poniendo productos nuevos en la cara pero es que si no, no puedo hacer mi trabajo entonces, por favor, esperad a que se pase un poco la cuarentena esperad a que podamos salir de casa para que los repartidores puedan hacer su trabajo de forma más segura porque aunque ahora mismo Primor vende online o Crash por ejemplo vende online, que es mi marca de maquillaje para los que no lo sepáis vamos a evitar hacer compras que no son necesarias para mantener a todo el mundo a salvo y que todo el mundo pueda un poco abastecer otras necesidades que puedan ser más importantes como por ejemplo pañales o whatever así que si te gusta algo de este vídeo, apúntalo y cuando se pase toda esta locura podrás hacer un super haul como lo voy a hacer yo esta replica es como rarísima, en plan, nunca me la sé poner lo que os decía, este primer de Essence promete difuminar los poros al instante y además tiene como un poco de color así que me apetece mucho saber un poco hasta que punto esto te da como buena cara y a la vez te quita el poro porque si no sería como un poco producto que utilizaría todos los días de mi vida por la mañana bonito no es el Vein de Nude Beige entiendo que hay 10 y 20 como en todos los productos de Essence lo voy a aplicar a los lados de la nariz uff, definitivamente el tinte no va a ser para mi en absoluto es como si fuese una base pero a la vez tiene como esta textura como si fuese típico primer de silicona como que alisa bastante la piel a ver, es cierto que me aclara un poquito pero apenas se nota, en plan, esto no es ni siquiera color no actúa como un ave de cream en absoluto, o sea, pero en absoluto pero si es cierto que el poro, el poro acaba de decir bye el poro ha dejado la sesión, se ha desconectado ha dicho yo no estoy en cuarentena, yo me piro me encanta, muy guay me gustaría que hubiese una versión sin color porque siento como que ensucias un poco más el poro aunque después pongas base encima pero no sé, como que soy un poco maniático me gustaría la versión sin color de esto, pero es muy, muy, muy bueno de hecho, no lo voy a poner por la frente pero me lo voy a poner por aquí porque es muy guay y a la vez es como muy líquido no se siente como el típico corrector de silicona que es como mousse sino que al salir del bote sí que sale mousse pero una vez que lo pones en la piel se convierte como en líquido está muy guay esa vez que siempre os digo que mi poro es en plan muy, muy, muy dilatado es muy grande y hace falta un buen primer para taparlo porque si hace como un efecto muy suave en mi piel no va a hacer absolutamente nada y esto me ha flipado o sea, es una compra asegurada que tenéis que hacer como base no me mandaron nada de Essence pero estaba debatiendo entre utilizar la Borto Glow de NYX que ya la utilizó Gotti en mi piel en nuestro vídeo y también tengo esta en barra de Revolution que compré dos tonos compré el F8 si no me equivoco y también compré el F10 este es el F10 y se supone que son bases en barra en alta abertura así que me gusta bastante porque siempre tengo como mucho problema tapando como la barba con bases líquidas así que creo que como ya he probado la Borto Glow de NYX y he probado la de Mica Revolution a ver que tal este tono me va perfecto ahora mismo y de hecho creo que es como el penúltimo de toda la línea si no me equivoco para extender la vitaliza de estas brochas de NYX que me están encantando nunca recomiendo brochas porque siendo que no se las hay como siempre muy baratas en muchos sitios o incluso en el express en plan no hace falta como invertir tanto en brochas o al menos creo yo es como mi opinión o sea siento que he probado tantas de tantos precios que llego a un punto en el que es en plan pero esta es la 109 de NYX y me está encantando para hacer todo el tema de la base tiene todo muy bien da como este efecto aerógrafo super guay son nuevas las han lanzado con la línea Borto Glow si no me equivoco también tengo esta y tengo otra que también me encanta que es esta de aquí que se llama 108 y tiene como esta forma de aquí que no se la veis la mía está muy usada pero tiene como montañitas encima y mola muchísimo estas brochas de verdad son lo más de las brochas esto voy a ir extendiendo poco a poco por si acaso se me digamos seca y con la brocha voy a empezar a hacer movimientos circulares no quiero aplicar muchísimo producto tampoco quiero simplemente el necesario para que me cubra las marquitas y todo el tema de la oscuridad de la barba porque es muy fácil que una base en barra te acabe pesando en la piel yo creo que es como el error máximo de las bases en barra que la gente las acaba viendo como muy untuosas y realmente lo único que hace falta es aprender un poco a trabajarlas y cogerlas como el tranquillo bueno mientras contarme que estáis haciendo en esta cuarentena porque yo juro que estoy empezando a desesperarme en plan lo llevo bastante bien porque bueno pues hago mucho FaceTime con amigas que viven como aquí enfrente entonces pues nos contamos un poco lo que pasa en la calle y tal también hablo con mi madre por FaceTime con mis amigas y de hecho ayer me hice amigo de todos mis vecinos de la fachada de enfrente así que fue bastante divertido hemos quedado el viernes a celebrar el cumpleaños de una chica que vive aquí al lado porque no lo puede celebrar obviamente y después de Netflix estoy viendo bastantes series ahora mismo pero la que más me tiene un poco enganchado que al principio no lo hizo tengo que decirlo fue élite me he visto todas las temporadas y he sido super fan pero esta temporada no es la que tuvo que literalmente empecé el primer capítulo y dije ay que pereza y llevaba muchísimo tiempo esperándola o sea no es como que no me hiciese ilusión verla o como que me hartase el último capítulo me dejó en plan en plan necesito ya la próxima temporada pero no sé por qué nada más empezar a verla me dio como un poco de pereza lo mal que actuaban algunas personas en plan no recordaba tan malo sabes como en ciertas escenas aún así la trama me parece que está siendo bastante guay me he puesto el capítulo 4 ahora mismo el de Lou si no me equivoco probablemente la termine de ver porque obviamente no me voy a quedar después de tanto tiempo viendo la serie un poco a medias por así decirlo o sea no está siendo tanto sacrificio pero si antes me lo había dado como en dos días esta me la estoy tomando como súper tranquilo y eso lo noto como en las ganas de verlo ¿sabéis? no sé contadme cómo está apareciendo a vosotros si la veis y también recomendadme series porque sinceramente siento que siempre estoy como circulando por las mismas o sea no sé me cuesta mucho empezar una sobre todo porque me gusta mucho pues o de drama o de comedia no soy muy de fantasía no soy muy de miedo tampoco uff no 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 ¿cómo corrector utilizar el Boeing Cakeless Concealer de Benefit? este salió ahora como unos no sé dos meses y pico tres meses y quizás cuatro incluso un poco más la cosa es que tengo tanto maquillaje por eso hice la purga para deshacerme de productos que no he llegado a utilizarlo vale pues voy a utilizar el 6 con esta brocha de Hourglass que una vez más no recomiendo brochas porque esta me parece sobre todo bastante cara la de NYX es bastante asequible pero esta es como oh no sé si tiene el nombre creo que no tiene el nombre pero bueno esta que tiene esta forma de aquí es así es muy guay para el corrector siento que con la Beauty Blender el corrector como que me lo pone demasiado cemento y con esta como que no sé es como mucho más aerógrafo mucho más como ligero estoy en esta época como que quiero que todo cubra pero que está muy ligero ¿sabéis? no sé por qué me voy a dar por ahí me voy a poner como tres puntitos y un poco por aquí para hacer como esta forma de triángulo y con la brocha lo único que hago en vez de arrastrar es como dar toquecitos hasta que el producto se integra a la piel no sé por qué lo estoy haciendo así creo que es por esa sensación de que no quiero que el maquillaje no solo se vea cemento porque al fin y al cabo creo que el resultado está siendo el mismo pero realmente que sea como mucho más ligero a la hora de llevarlo en plan que yo me sienta más cómodo ¿sabéis? me voy a acercar mucho a la línea del agua porque no sé si es de no salir o qué pero tengo esto súper morado en plan horrible a mí me gusta mucho que con la brocha puedo llegar como a puntos en los que se ve el cansancio como por ejemplo con el interior de la ajera que con la Beauty Blender me costaba bastante y como que creo que estaba acostumbrado a hacerlo tan rápido que no me centraba en eso y me encanta la cobertura de este corrector porque es literalmente la definición de modulable o sea me gusta muchísimo es que vaya a cambio a hacer corrector o sea yo alucino corrector hecho me siento como mil veces mejor cuando me maquillo y no salgo de casa en plan o sea no por no salir de casa sino porque hace tanto tiempo que no me veo maquillado que es como por fin vuelvo a ser yo en plan me veo por cierto mucha gente va a decir que porque no tengo la barba os explico creo que por mi salud mental necesitaba quitármela pero porque al no salir de casa se me hace muchísimo cuesta arriba verme con tanta barba con las gafas todo el día en pijama en plan siento como que es el máximo estado de dejadez al que puedo llegar y no sé necesitaba como verme un poco más yo ¿sabéis? así que no sé me ayudo como bastante a mí mismo a superar estos días voy a utilizar para sellar la ojera el polvo banana de revolution por cambiar un poco y no utilizar los banana dreams de WL7 que siempre tengo esos voy a utilizar estos que al fin y al cabo son iguales eso siento que igual no me iluminan tanto como los banana los banana igual son como más vainilla esos son un poco más oscuros pero bueno ahora sí me gustan bastante sellan muy bien lo único que no me gusta el corrector de Benefit es que se demarca las líneas muy 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 rápido en plan no te da tiempo casi a sellarlo es como polvo para sellar la cara para utilizar el My Skin Perfector pero en polvo de Essence también ese también es nuevo es un polvo suelto es el tono 20 nude que no sé hasta qué punto va a estar muy claro pero lo vamos a probar voy a poner un poco en la tapa y vamos a ponerlo por todo el rostro bueno no da mucho color simplemente están como sellando lo que he puesto y me gusta mucho que no estén como matificando del todo están dejando como la piel sellada pero no excesivamente mate o sea mantiene como un poco el brillo natural de la piel me encantarían si estuviesen en un tono un poquito más oscuro como un 30 un 35 como mucho casi siento que daría como un poco de mejor cara ¿sabéis? pero bueno ahora sí mola mucho esos me han gustado muchísimo y además son súper finos apenas aparecen en la piel una vez que los pones como cejas tengo nada nuevo aparte de este fijador con color de MAC que de hecho son como los que tenían antes pero la versión nueva como mucho más mejorada así que voy a dar un poquito de forma a las cejas y enseguida vuelvo para ponérmelo vale he puesto un poco de lápiz más o menos para tenerlas como medio rellenas aunque ese es el trabajo de esto pero bueno no me gusta mucho poner esto sin ninguna forma como un poco delimitada porque si no siento que no sé dónde estoy poniendo el producto vale voy a dar suavemente porque no sé el nivel de pigmentación de esto oh me gusta mucho 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 el efecto que da es como de súper difuminado frente a otros geles que igual te dejan como la línea más ronda el tirón y no sabes cómo difuminarlo ya es verdad que es bastante bastante oscuro pero no puede llegar a gustar realmente todo se va a mi colección por ahora excepto el corrector de Benefit que es cierto que me parece como un poquito demasiado líquido o seco porque no me da casi tiempo a sellarlo y ya tengo líneas por lo demás todo me está encantando cómo está quedando o sea sobre todo la base en barra también chulísima y ahora voy a broncear y a poner colorete voy a utilizar esta paleta de Urban Decay que es la Naked de toda la vida la que tiene como bronceador iluminador y colorete que es estar aquí pero es la nueva versión y ahora tienen como no sé si han cambiado los colores o el formato no estoy seguro pero tiene como 14 horas de como puesto de resistencia así que quiero probar también hasta qué punto esto va a aguantar voy a utilizar el bronceador de aquí que se ve bastante clarito pero creo que como he puesto tantos productos que son un poco más claritos un poquitín más claritos que el tono de mi piel me puede ir bastante bien oh es súper bonito si no sois muy fan de los bronceadores con brillo probablemente no os va a gustar nada pero a mi me encanta que tengan como un poquito de brillo porque creo que hacen el bronceado un poco más realista la Naked tiene como un bronceado muy mate todo el mundo tiene como este brillito del sol ¿sabéis? y además me encanta que el su tono sea muy amarronado o sea no es nada 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 anaranjado que es lo que te sueles encontrar en este tipo de paletas I love me encanta esto un poco por la narito también y como colorete voy a utilizar esta de al lado porque es un coral tan 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 rosita que no sé hasta que punto esto va a sentar bien pero vamos a probar uuuu Urban Decay no sé que has hecho con esta paleta pero lo has hecho muy bien has hecho un muy buen cambio brutal vale aquí me he pasado me he pasado un poco lo sé me estoy pasando bien que por cierto otra de las novedades de Urban Decay también tenéis el All Lighter pero en primer líquido o sea muy top tengo muchísimas ganas de probarlo mucha gente dice como que es básicamente una especie de casi pegamento para la base en plan como que se adhieren muy bien a la piel y te dura muchísimo así que quiero probarlo pero no era low cost así que no quería como meterlo mucho en este vídeo pero si queréis que lo pruebe hacérmelo saber en los comentarios y también esta base que se llama Stay Naked y es como la Naked de toda la vida pero en formato base y supone que dura 24 horas y apenas pesa la piel así que tengo muchas ganas de probarla no la puedo probar todavía porque me dieron un tono muy muy clarito me dieron dos pero los dos me estaban muy clarito así que si queréis que la pruebe voy a ser fuera y la compro y no pasa nada pero hácedmelo saber en los comentarios como iluminador voy a utilizar este de MAC que sé que tampoco es low cost pero yo os digo que no tengo como algo low cost para probar ahora mismo es esta de la colección del año nuevo chino que no sé si está disponible todavía pero sé que lo voy a enseñar en un vídeo sí o sí se llama Extra Dimension Skin Finish y es el tono Double Gleam tiene como una forma de dragón chino es súper bonito no sé si lo podéis ver ahí pero es brutal el estampado que tiene wow qué bonito voy a poner muy poquito porque siento que este iluminador es como para llevar solo un toquecito al ser tan blanquecino plateado más o menos y un poquito por aquí es que mirad qué luz tan bonita da del tirón es súper chulo wow como me está gustando todo o sea creo que ningún vídeo ha pasado que me guste todo para las pestañas utilizar la nueva máscara de Essence que esta me encantaba es una de mis favoritas de hecho la tengo por ahí en plan en mi colección de maquillaje de siempre en plan de diario esta se llama Bye Bye Panda Eyes y es básicamente una fórmula que es muy waterproof y también es smooch proof que es básicamente como antipegotes y demás la brocha es bastante curiosa es como bastante recta pero muy 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 tupida y no tiene como ninguna forma bastante recta vamos a ver qué tal vale la primera capa no es muy 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 impresionante simplemente como que siento que alarga no me da tanto volumen como me gustaría voy a poner una segunda capa y a ver si así podemos hacer como que sea bababoo no sé si se ve en cámara pero como que siento que me abre bastante el ojo pero no sé me faltaba un poco de densidad en las pestañas ahora sí es una máscara que sí utilizaría en mi día a día porque no es excesivamente dramática y creo que también es necesario tener algo así vale máscara puesta y como último labios voy a utilizar este stay 8 hour matte liquid lipstick de essence son nuevos y son los nuevos labiales en mate líquidos de essence son muy guays mi tono es el tono número date proof y ya he visto un montón de reviews y a la gente les flipan porque son muy líquidos pero después son muy 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 mates y como que se agarran al labio y no se sueltan no sé si van a ser demasiado secos porque al fin y al cabo no voy a hacer como un test en todo el día para probarlo pero parecen bastante líquidos y cómodos así que no sé vamos a ver qué tal me encanta este tono por cierto vale como de bonito es este tono o sea guau se siente bastante bien en los labios como muy cómodo no lo siento tirante en absoluto y mira que tengo los labios muy secos ahora mismo pero bastante guay y como un acabado mate pero no empolvado o sea que no es como excesivamente seco muy guay muy chulo sobre todo yo que estoy acostumbrada a llevar gloss en plan que no soy nada de llevar mates y antes de despedir este vídeo quiero enseñaros como otras dos novedades de Essence que también me llegaron bueno tres de hecho o cuatro incluso vale lanzaron como esta línea de coco que tiene tanto una crema para las uñas y las cutículas que me hace muchísima falta porque es hidratante y como regenerativa y también lanzaron una foliante de labios que me hace muchísima falta uno que es esta de aquí también es de coco tiene 10% de aceite de almendras y es muy 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 hidratante no sé si lo tendrán en más sabores o olores pero me encantaría probar más porque este lo probé anoche y es lo más y después de ojos lanzaron dos paletas esta de aquí se llama The Nude Edition es una paleta muy guay muy pequeñita muy fácil para llevar mola muchísimo está probablemente la sorte en Instagram dentro de muy poco y también esta me pareció lo más que se llama The Witch Side es muy chula y los colores de esta son estos y no esto no es mo aunque lo parece son sombras normales pero que le ponen como estas partículas de no sé como shimmer verdoso es muy guay y esa también probablemente la sorte en mi Instagram dentro de muy poco seguime en Instagram soy porque siempre hago como muchos sortes pero es así que no me da tiempo de comunicar por aquí todos esos pequeños sorteos que hago por ahí espero que os haya gustado este vídeo a mi me ha encantado me ha encantado todo ya lo habéis visto estoy súper encantada de la vida ahora mismo no olvidéis de hacer click en me gusta y suscribiros para más contenido y conseguir todo y nos vemos en el siguiente chao